Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levillator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos. En este episodio prácticamente completamos esta mazmorra. Ahora nos queda terminarla del todo ya, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente lo que estábamos haciendo, porque como siempre ha pasado tiempo de un episodio y otro. Se había abierto eso de ahí abajo, ¿verdad? ¿O ahora como había agua puedo llegar a otro sitio? Espera. ¡Ah! ¡Salta, hombre! ¡Hala, venga! ¡Pesao! ¡Es que no salta! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ah, vale! ¡Perdón! ¡Es por aquí! Vale. Pues como lo llenamos de agua, ahora deberíamos poder ir por algún lado. ¿No? ¿O qué? No sé por dónde... Por aquí vinimos seguro. Esto por aquí no es. Es que no me acuerdo de lo que tenía que hacer. Si te digo la verdad, hace tanto... Hace ya... Ha pasado ya tiempo de que empiezo... Desde que estoy con Darksiders y no me acuerdo ya ni de lo que estaba haciendo justo ahora. Estaba buscando las lágrimas, ¿no? Las lágrimas de tal. Vale, pero por aquí me suena que vinimos. ¿O no? ¿O no llegamos a venir? Yo creo que sí, porque me suena haber ido por el otro lado. Si había un objeto o algo. Sí, aquel objeto lo cogí. A ver, pero mira el mapa, que le eches. Tampoco es que esté prohibido. Estamos aquí... Ah, vale, será. Entonces es por ahí. Supongo. Vale. O sea, he venido por donde no es. Básicamente. Voy a curarme. Vale, aquí vinimos. Todo esto lo hicimos y tal. Hay un cofre, pero me da igual. Vale. De hecho, he empezado ahí el vídeo. He empezado justo aquí el vídeo. Vale. Ahora ya me localizo. Hay que buscar la forma de entrar por la... Por la... Por la zona esta. Que a lo mejor ahora como hay agua se ha... Subido una plataforma o algo. Ah, vale. Se ha abierto esto directamente. Vale, vale, vale. Había una verja, es verdad. Es verdad. Se abrió la verja directamente. Vale. Ok. Ah, me suelto. Oh, no. Así no es. No, llego en serio. No puedo apuntar más bajo. En fin. ¿Ha servido de algo esto? ¿He abierto algo? No, ¿verdad? Vale. No, será la... Habrá que usar la bola para más adelante. Ah, así era. No me he acordado como... Empujar la bola. No, por favor. ¡Ah! Se ha bugueado. ¡No! ¡No! No para de hacer el ataque ese. ¿Ya ha parado? Ah, ya ha parado. Vale. ¿Por qué cuando salto hace...? Parece que me da la bola, ¿verdad? Es que supongo que me la tendré que llevar, pero... Como no me la ha pedido... ¡Uh! Esa carga de mapas a tope. ¡Claro que sí! Mi objetivo está para allá. Por favor, dime que no he salido del templo. Por favor, dime que no he salido del templo. Pero... Sí. Pero sí. No. Pero ¿cómo puedo haber salido? ¿Cómo soy tan estúpido? ¡Ay, Dios! ¡Cuánto retraso! ¿Cómo he podido salir del puto templo? ¡Vaya! Con razón la pelota estaba ahí. ¿La pelota abría la puerta? ¡Ostras! ¡Qué retraso! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué retraso! Vale, ahora se abre la maldita puerta. ¡Me cago en la leche! Entonces tenemos al tipo este de espaldas. Y que se ha abierto entonces al otro lado. La puerta enfrente. ¡Me cago en mi... ¡Hostia puta! Esto tiene... Esto tiene delito, ¿eh? Esto que ha acabado de ocurrir tiene delito. Tenemos la pistola de disputa. En teoría el último juego será el de disputa, ¿no? Pues el tercero es el de furia. ¡Ah! Y ahora hay agua. Aquí no había agua. ¡Vale! ¡Ostras! ¡Qué retrasito! Vale, ahora viene el boss. ¡Uh! Como si me lo viera. Es un cangrejoide de esos. ¡Hola! ¡Ahí va! ¿En serio? Pues estaba muertísimo. ¡Cartino! ¡Hola! Ah, vale. Hay que pegarte con una bola. ¡Toma! Ahora, 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 ahora. Ahora hay que pegarle. ¡Uh! Me pega. ¡Hola! ¡La bola, la bola, la bola! Tu vida está en un nivel bajo. ¡Gracias por tal útil información! No sé qué habría hecho sin ella. ¡Hasta luego, chula! Vale, sí, tranquilo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Sale, tío, bajo tierra! ¡Uh! ¡Ah! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Me he tocado! ¿Cómo esquivo eso? ¡Pero, tío! Pero, ¿me explicas cómo esquivo eso? Pues si es una cosa que viene del suelo que es inesquivable. Bueno, a ver. Ahora me lo paso. Es que había empezado sin vida. ¡Te mato, te mato, te mato, te mato! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡No, por favor! ¡Que vas a hacer ese ataque! ¡Que yo no puedo esquivar ese ataque! ¡Que es muy poderoso! ¡Uh! 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 ¡Venga, ya! ¡Me ha dado la segunda! Nada, ahora me lo paso, ahora me lo paso. No parece difícil, simplemente... No parece difícil, simplemente... ¡Uh! Tengo que ver si quedan grupos para la matrícula de la universidad. Nada, el problema es que tenía poca vida. Y porque ese ataque no sabía esquivarlo la primera vez y me lo he zampado de lleno. Ahora ya sé... Ya sé esquivarlo. No sé, en el primer Darksiders... Luchabas contra bichos, pero contra bichos que tenían algún tipo de importancia. Este bicho está aquí por estar. No es nada... Carcino. No es un bicho importante y legendaria, simplemente es un bicho. Son huevos esto, eh. ¡Eh! ¿Serás pinche? ¡Me ha roto el huevo! Pues no me ha roto el huevo. Que viene. ¡Me ha roto el huevo! ¡Será pinche puto! ¡Hala, pa' ti! ¡Ah! Ese momento de invulnerabilidad cuando se está regenerando. O sea, cuando se está poniendo de pie. ¡No me vayas a romper el huevo! Es que te conozco. Que me rompes el huevo. ¡Vale, ahora! ¡Que te calles! ¡Pesado! El bicho ese de ahí atrás. ¡Que me dejes en paz! ¡Que estoy matando a tu madre! ¡Si no te gusta, te aguanta! ¡Estoy matando a tu madre! ¡Me dejas en paz! ¡Pesado de los cojones! ¡Hala! ¡Venga, a ver! ¡Lánza tu ataque! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, siguiente! Ahora vienen dos, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma esquivada! ¡Ahí está el huevo! ¡Agarramos! ¡Tiramos! ¡Mira que sencilla la mecánica, eh! ¡Muere, muere, muere! ¡No! Ahí son cuatro entonces. Cuatro ciclos. Independientemente de lo bien que lo hagas, son cuatro ciclos. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me la comí! ¡Oh! ¡También me la comí! ¡Da igual, da igual, da igual! Lo tenemos ya, lo tenemos ya. Le metemos y lo matamos. ¡Eh! ¡Espera! Vale. Ahora. ¡Oh! ¡Oh! Como ejecución. ¡Aplastador de Karkinos! Según la leyenda, este martillo fue recobrado en la borde de poderoso Dragón Barino. Esta barra fue blandida en una cruenta batalla en la fortaleza de Karninos. Karninos. Y fueron a... Karninos. Karninos. Y fueron sus atronadores golpes los que por fin derrieron la puerta. Llamada el aplastador de Karninos. Esta arma propina martillazos críticos con frecuencia y desencaya devastadores golpes críticos a los enemigos. Los bosses te dan armas legendarias. Ay, si no es por aquí, es por otro lado. Por ahí. A ver. Bueno, otra vez me he olvidado lo de ponerme las armas secundarias la mejor antes de... A ver. Ostras, cuánta puta arma, joder. Bueno, nivel 7. ¡Eh! No me he interesado. Nivel 7. Eh, más dinero. Espera. El lleno siempre es bienvenido. ¿Qué vamos a encender con esto? Completado, Fortagua. ¿Ya está? Ok. Hay que hacer un viaje... Un viaje rápido. Bueno, podemos hacer un viaje rápido. Podemos no hacerlo. Espera, quiero... Y si quiero el mapa del mundo, ¿qué hago? Es que me tengo que... Ah, bueno. Me puedo irme aquí, ¿no? Puedo transportarme aquí. ¿No? Ah, pues nada. Da igual. No sé si habrá alguna forma de salir, pero da igual. Como igualmente al tío de la puerta tenemos que... No, que le he hecho, o sea. El tío de la puerta no tiene la... Vale. Ah, sí, vale. Vamos a... El fiordo. Raíz negra. La fragua en ruinas. Aquí es donde fuimos. Valle de piedra. Aquí estaba el tonto, ¿no? En la puerta. El que quería el árbol de la vida. ¿Dónde está? Fortagua. Objetos generales. El piñasco llorón. Busque ruin. El rincón. El templo perdido. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la fundición? Ah, vale. Está aquí. Vale, vale, vale. Aquí está la... Vale, pues vamos aquí. Tipeta. Sí. Y al otro ya le daremos su cosa. El otro tenía una... Le di una cosa. Seguro para estudiantes. ¿Qué es eso? Es que yo mi... Como tengo malas notas, pues mi matrícula la hago por la tarde. Porque es un paquete de esas cosas. Supongo que esa es la gracia. ¡Hola! ¡Bien! A ver qué arma tiene. Ataque meteórico. Este me molaba. En el aire, Al. Es fácil. Es que... Tiene que ser fácil. Ah, vale. Tienen que ser ataques fáciles. Y son ataques complicados de ese y tal. Luego no es que no los hago. Venga, va. ¿Y si te reviento o qué? Sorprende que hayas llegado tal... ¡Uuuh! ¡Ja! ¿Y si hago esto o qué? A que te revienta Supongo que seguirá lo mismo Que si me da un solo golpe me tumba ¡Ole! ¡Ah, lo he derrotado! ¿Cómo te quedas, Zayn? ¿Has flipado, verdad? ¿Qué me vas a dar, tu martillo o qué? ¿Quién es el siguiente? Venga, que hay que pegarle Vale Ah, son monstruos Son monstruos, vale A ver Si voy a ser tu verdugo Quiero saber más sobre los seres a los que debo matar Te diré lo que sé ¿Dónde puedo encontrar a Beysir? Beysir y los de su especie Nos daban caza por el país de las fraguas Mientras convertíamos este mundo en nuestro hogar Cazamos y abatimos a esas bestias feroces una por una Beysir Escavó una profunda madriguera Y solo sale de ella para comer Solo sé que es una bestia de fuego y humo Y que construyó su... Bueno, ya les veremos Solo sé que es una bestia de fuego y humo Uh, cañón gemelo Genio de la grava A ver Maísculas ese Maísculas ese Es que no quiero maísculas esas No me interesa Uh, ese mola el del cegador Bueno, pues te he reventado la boca, chaval ¿Cómo te quedas? Encuentra y mata a Beysir Ahora hablaré con las otras misiones A ver Yo tenía lo que me pediste, ¿no? Lo que me pidió la tipa esta yo lo tenía O sea, que me dará algo ¿O qué? Uy 20.000 Es que esto cuesta un montonazo, tío 43.000 43.000 43.000 Bueno, me dan 5.000 por alguna Ole, me dan 5.000 por estas guadañas Creo que son mucho mejores Y es porque no me las he puesto No sé, de luego Si quieres conseguir dinero Lo consigues, ¿eh? Pero A mí como todo esto Me da como mucha pereza Entonces todavía no tengo la misión Vale Porque no me hice nada A Bulgrim también lo hemos visto una vez Y nunca más se supo Yo creo que hay que vender, ¿eh? Para conseguir dinero en este juego Tienes que vender mucho A ver Los herreros... ¿No estáis aquí? ¿Estáis aquí abajo o qué? ¿Dónde están los herreros? ¡Ah! Muy bien Muy rico Por cierto Tengo la forma de muerte Eso siempre gusta Venga, a ver Ahora están aquí, ¿no? Errando Hola Hubo una llave ¡Pum! Vaya Un objeto poderoso y mágico Entonces se acabó En buena hora Muerte Esto es una llave de hacedor Será mejor que te la llenes Antes de que recobre la cordura No creo que antes tuvieras mucha ansiada Es un problema, sí Pero también tiene solución El guardián Iba a ser nuestra gran arma Con él despejaríamos el bosque Alrededor del árbol Pero un terremoto nos hizo abandonar la fundición Y ahora me temo que algo acecha dentro de ella El guardián quedó inacabado Si el guardián es tu obra maestra ¿Cómo voy a completarla? A patadas En el bosque descansa otro constructo Es uno de los pocos que no han sucumbido ante la corrupción No es tan grande como el guardián Pero su corazón es fuerte Búscale Él te guiará hacia la fundición Allí podrás activar al guardián Usando la llave de hacedor Dime más ¿Logos bloqueados o lágrimas de la montaña? Los constructos despiertan con una llave Sí Los constructos no tienen alma como tú o como yo Hasta que se les concede La llave abre la piedra Y la prepara para el flujo y reflujo De la fuerza vital del hacedor De hecho Puede dar vida a casi todos los constructos del reino ¿Cuántos hay? ¿Qué te hace pensar que yo tengo almancia? ¿No es eso lo que te atormenta? Si los custodios resisten la corrupción ¿Por qué no limpian el reino? Por desgracia Los custodios fueron llamados cuando se rompieron los sellos ¡Anda! Fue el precio de los hacedores ¿Son las puertas esas? ¿Son los...? Sí ¿Son los tíos de piedra esos que eran puertas? ¡Ay! ¿Cómo reconoceré al constructo? En realidad, ¿no? Los constructos son seres de roca y piedra Vale Entonces, son las puertas Son las puertas esas Son las puertas esas Por otros fluye todo el ser del hacedor Memorias Emociones Su historia a medias recordada La vida es un gran peso para todos Ni la piedra puede soportarla Uy, llave hacedor Una vez forjada con ti las encias Podría hacedores Con una muerte para activar constructos Ok Ahora tú La fragua vuelve a arder gracias a ti, jinete Pero eso no es excusa para demorarse ¿No tenías que despertar a un constructo? Echa un vistazo Tenemos cosas nuevas un poco Molan Pero no tengo dinero Es que me pides un montón ¿Has visto? No, si ya Si no Tampoco me voy a comprar nada Me da igual Háblame de... ¿Por qué he ido a los constructos? No parece impresionado Está llorando la pérdida de su amigo ¿Valos tenía un amigo? Sí Su martillo Rompepiedra Con él derribó a muchos gigantes Rompepiedra No puede ser más genérico el nombre Anda, ya lo he encontrado Así Vengo por mi recompensa Ya lo tenía Caramba Ya lo has encontrado Puta madre Muerte No sé qué decir No tiene ni idea que lo tenía, eh Mi hermano te da las gracias Lleva tiempo echando de menos a su... Mi zorra que lo tenía Ahora Él creará maravillas que el mundo no ha visto jamás Te dejo que trabajes Valos Pero como me la cobro Si regresas por aquí Es posible que encuentres objetos aún más poderosos Como me la cobres, chaval Como me cobres la espada Te reviento la boca El espíritu no atraviesa la piel Para eso sirve la llave Mira bien a dónde apuntas con ella Me cago en la leche Como me cobres la... La espada, eh Como me la cobres Te rompo la vida Buena suerte Te veo No, te la cobro Te acabo de dar tu martillo y me lo cobras Pero tú eres tonto Un momento Un momento A ver, vamos a ver si hay algún algo mejor Mira, a ver Tenemos esta ¿No? Tenemos esta Bueno, básicamente todas son mejores ¿Verdad? Esta Vale, y de esto tenemos puesto Esto, ¿no? Los ganchos poseídos ¿Pero esto qué es? O sea, esto es un... Ay, es que me da tanta pereza todo esto Aplastor de... ¡Hala, venga! Me voy a poner esto Ahora que soy nivel 7 ¡Venga! Me voy a poner eso Parece guay No es por aquí No es por aquí Ah, bien Hay un agujero Bien, hasta luego No me interesa Debería vender el resto Pero es que me da pereza Así que no lo voy a vender Porque es que no sé Qué me va a servir O qué no Me voy a vender Pues luego como hay objetos poseídos Que los puedes mejorar Pero no sé qué puedo mejorar Y qué no Es decir ¿Esto lo puedo mejorar o no? No, este no, ¿ves? Sin embargo, este sí ¿No? No, este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Solo... ¡Ay, va! He soltado algo A ver Sí 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 Porque soy una mierda Guanteletes poseídos Guanteletes poseídos No, estas no Venga, el oscuro Esta tampoco Ojas omega Esta tampoco Las que son legendarias y tal No las quiero vender Guanteletes de descarga Madre mía Guanteletes No Y martillo Y estas también Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí Y esta sí Mira, esta es mejor Y esta es mejor O sea, vamos a vender esta Esto es mejor Esto es mejor Esto sí Esto da igual Porque es peor Va, es peor Vale ¿De estas cuál es mejor? Defensa resistencia Defensa daño crítico Me gusta más la... Vale, esta fuera Esta es peor Esta es peor Esta es peor Voy a cerrar un poco la ventana Porque si no va a entrar todo el viento Y se oye muy mal Esto lo voy a vender ¡Hala! ¡30.000 de dinero! ¡Ole! Eso es otra cosa, eh A ver Tenemos esto Que está poseído Ahora llevamos esto Luego está esto Y esto ¿Esto qué le pasa? Esto es un daño rápido El problema Pues que aun siendo daño rápido Como son daño rápido todo Estas son las mejores Entonces me voy a quedar solo Con las hojas omega Y el resto las voy a vender Porque como tampoco voy a usar Todas las armas Porque me da como bastante igual Te voy a vender El vengador oscuro Y los guanteretes poseídos Y me quedaré con las hojas omega Por si quiero un arma rápida Y a ver qué te puedo comprar Que tienes para mí Que sea muy guay Una guadaña La mejor que tengas ¿Esta? ¿Esta es la mejor que tienes? Esta, esta, esta 48.000 de dinero Pero tú que fumas Pero tú que fumas 48.000 de dinero Pero tú que fumas 48.000 48.000 Así de fácil 48.000 Estamos tontos Pero tú que fumas O sea que aquí el dinero es loot Básicamente Que le den Que le den a 48.000 Pero que fuma Que fuma esta gente Que fuma Que fuman Que fuman Mira esto es mejor Pues me lo pongo Uy es más guay además Y esto es mejor Así que me lo pongo Y de aquí Ah bueno la llave Llave de hacedor Y el modficio de aprendiz Esto es para el chaval Página libre de un muerto Igual se hace echador A ver el mapa Se ve si podemos ir Directamente a Vale ¿A dónde hay que ir ahora? Volver a Fortagua Pero No Fortagua no ¿Por qué? ¿Por qué iba a volver a Fortagua? ¿Dónde está mi misión ahora? Ah Ah Aquí Esta es El templo perdido Vale Hay que ir hasta aquí Objetos generales Voy a viajar aquí A ver qué es esto Objetos generales Cosa más ¿No? Qué cosa más Genérica ¿No? ¿Qué hay ahí? Es que estoy solo en casa Y cuando estoy solo en casa Pues puedo gritar Lo que me dé la gana Está aquí Bulgrim Objetos generales es Bulgrim Vaya por Dios ¿Cómo te quedas? Es Bulgrim ¿Verdad? Sí Vaya Me da que tengo dinero A ver si el tipo este Tiene algo para mí Algo guay Hola Tu voz me atorasco Un objeto encantado Al azar Oh Este es azul Hola Caja heredada Un arma poseída A la teoría Ya está Soti es esto Poco Poco mierda Meta poción Bulgrim es un maestro Majo oscuro Que se establece La soledad de saber Cualquier criatura Este objeto limpia El árbol de la habilidad Y resigna tus puntos Que hablas Eso me mola Eso siempre mola Un artefacto Sacrificial De origen desconocido ¿Qué hace? No hace nada Me lo voy a llevar Taisman No debería haberlo comprado ¿Vale? ¿No? ¿O qué? ¿Qué me ha dado? Taisman de vagabundo Ah no Taisman Es esto Nivel 40 0% 0% ¿The fuck? Esto tiene Esto tiene importancia Esto tiene alguna Esto tiene alguna importancia Equipar No puedo Vale Esto tiene algún tipo de importancia Lo guardaremos Taisman tengo puesto Este Me ha estimado Cabrón ¿Tú que has hecho Estimarme? Mira que guadaña Mira que guadaña Más guapas La verdad es que Vas torresulón A la fea A la fea No puedo disparar A caballo Que no venga nadie Que no venga nadie que lo reviento Oh, un cofre El rincón Dame cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que buena idea ¿Qué dices? ¿Esto es un constructo? Uh Le estoy moviendo Eh, vale, vale, vale Ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Vale, vale, vale Ya te he visto Ya te he visto Tengo una bola en la Esta La caña del constructo Madre mía ¿Esto me da un huevo? Vale, o sea Los constructos son como Los mierdas, ¿no? Los robocitos de mierda Los guays son El guardián Los constructos son como Oh Ale Espera un momento Quiero primero Quiero subirme Nivel Tengo dos puntos de habilidad Venga, va Algo guay A ver Prestín de cuervos La persona último que Cuervos invocada por muerte Surge de este Para atacar a sus enemigos Y esto, ¿no? Esto sí A ver Hacen daño de fuego Y almas ardientes Ahora mis guerreros Ya son Son harina Otro costal Hacen daño de fuego Hacen daño de fuego Y explotan al morir Muy rotos Que se dice Dame esto Dame esto ¿Eso es una guayana poseída? O simplemente es ¡Horrea! Guayanas dobles poseídas Nivel 8 Vale Uh, estas sí que podemos Mejorarlas, ¿verdad? Mejorar Pues te voy a mejorar Con todo ¡Oh, oh, oh! Esto está hecho para mejorar Esto está hecho para mejorar Esto mejora un montón Seguro Seguro que esto Convierte en un arma En lo más tocho del universo Seguro, seguro Seguro además El talisma este Está hecho para mejorar Seguro Porque es nivel 40 Esto está hecho Para mejorar un arma Seguro Cuando encontremos En una sí muy guay La mejoramos Pero seguro además Que esa es su función No te lo hice ¡Uy! Que me caigo No te lo hice Pero tiene que ser Esa su función No se me ocurra otra cosa Ah, estoy vivo Si caes, te mueres ¿Cómo subo yo ahora? Es que se supone Que no debería estar aquí, ¿verdad? Que he sobrevivido Pero no debería Sí, porque ahora ya no puedo subir Nah, he sobrevivido Pero no debería haber sobrevivido Vale, es para arriba ¿No? ¿O qué? Sí, vale Ahora Desde luego Muerte Muerte tiene estilo El estilo de Eji Le va Le va Le mola Nada Venga, más pelea Hola Y ya está Y ya está ¡Hala! Lo bueno es que si lo pillas en el suelo El martillo revienta Que no veas O sea, el martillo Mete unos leños Pero unos leños Mira Ah, ahí Hay porque Hay porque no puedes Porque no le cortas la animación del todo Pero el martillo este Mete unos leños Mira eso ¡Hala! Ah, para arriba ¿Qué capirotes mete esto? ¿Por aquí? ¿Ahora dónde? Eh, no No, tampoco No parece Vaya No tiene sentido que sea por aquí O sea, aquí se puede subir Pero no No puede ser por aquí O sea, tiene que ser por aquí Ah, vale Que aquí no se podía llegar de otro modo Vale Todavía no he entregado la misión Del tonto ese Ya iré a darle Su casco, ¿no? Era el casco Le pillo la bandeja Y luego el casco Lo siguiente me pedirá una mecedora O algo así Yo que sé Siendo el mismo orden de cosas Uh Hay algo aquí Ah, mira Hasta aquí el tonto este Hay algo Tras esa puerta No será fácil entrar Ya Como comprenderás A ver, toma tu bandeja Tu casco, perdón Aquí está tu yelmo Gracias Ya verás La mecedora Una brújula Una brújula Venga ya Una no, te he encontrado dos Puedo encontrar otra Está bien, Karn ¿Qué hay de la piedra tallada? Así llamamos a la piedra De los constructos centinelas Es triste destruir a un hacedor tan difícil de construir Ya Trabajaron separados, eh Lo que hicieron los títulos y la Buena suerte ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? Es malo ¿Has visto a mi martillo pixelado? Lo intenté para un constructo Bonito deporte Lo es Apenas lo había movido un par de dedos cuando perdí el valor Sentía como Muria me observaba ¿Quién es Muria? ¿Quién es Muria? Pero no te dejes No te calles ¿Quién es Muria? ¡Ole! Espera Esto era un Una armadura, ¿no? ¿Ves? Baja la defensa Pero sube la resistencia ¿Cuál es la diferencia? ¿La resistencia qué es? Baja la resistencia Bueno, te subo un montón la resistencia Es que me la voy a poner La resistencia será magia, ¿no? Ya Bueno, eso es así Bueno, no veo la diferencia Así que, vale Adelante ¡Hola, templo! He venido Venga, a ver en el comité Bienvenida ¿Ya? ¡Uh! Espera un momento El ataque de teórico, a ver O sea Saltas y al ¡Qué chorrada! O sea Saltas y al Hacia así en el suelo Vale Amigo Es raro que te lo marque Todo el rato en el mapa Todo el rato lo que hay O sea, los cofres y tal A ver Vale Es mejor ¡Uh! ¡Lo viro que es tola! Y esta Te suena defensa Pero es que te baja la resistencia Pero es que ¿Cuál es la diferencia? Mira, eso Parezco un Soy un Brujo Empieza a lanzar magia Ahora Más magia Todavía Eh, ahí estás Eh, ahí estás Qué guay Ah, que puedo romperlo Hombre, es un bicho Fotocho ¿Me puedo pegar con alguien? Nah, no hay nada Donde voy a tirar el gancho Quédate aquí Volveré Y le das un besito Es broma No volveré Esta ha sido la función De tu vida A ver Nuevo enemigo Esto huele a nuevo enemigo Ah, las máscaras esas Pues si la maté instantáneamente Espera un momento Esto huele a Abuso del Ya está La puta mierda De bicho Ah, pie de tallada Vale Esto era uno de los objetos De Que había que llevarle A la chica Vale De hecho me lo ha dicho ¿No? Vuelve con Muri A entregarle los objetos Pero me faltaba uno ¿No? Eran tres Creo recordar Que eran tres Ah, está aquí atrás Vale Por aquí vendremos Con un robot Seguro Me lo huelo Míralo Míralo ¿Qué va a hacer? No llega Oh, os quería Allí a la distancia Nah, vamos para allá Se está regenerando la vida Jope Que patada me ha dado Hola Me ha tirado un pedrazo Pues te reviento Mira que vas a volar Jeje, sí Yo quiero pegarme con alguien A robar este meca Vale El problema es Ah, mira Sí que puedo romper el Ah, vale Ah, amigo Con el gancho también Vale Quédate aquí un momento Voy a abrir eso Y ya O sea, levanto el puente Y ya me voy contigo Oh, andame Que me caigo Hombre Yo creo que aquí subes Pero vale Lo que tú digas Hay algo por aquí abajo Ya que estamos Nah, por aquí hay algo seguro Ah, míralo Ya podría haber algo Guay, eh Nada Solo loot Aquí habría mínimo Una página del libro Los muertos Una moneda de esas Eh, una moneda Hablando de la reina Roma Que luego no las uso Porque Bullgrim Tampoco me las pide Pero bueno Vale, por ahí Ah, ah, ah Vale Ya estamos aquí Esto abrirá el puente Seguramente Ah, pensaba que sería un puente Ah, pensaba que sería un puente O sea, no que se subiría una plataforma Sino que sería colgante Que se uniría en las partes esas que había Vaya por Dios Uh, pues te voy a reventar la boca Pero hablamos del constructo No, perdona Ahoy Qué un golpe El golpe fuerte mata instantáneamente Y el gancho también Maravilloso Ah, es muy Tiene poco No tiene mucho alcance el gancho Y No sirve de nada Pero yo que sé Esto sí Aquí sí Aquí está la brújula Puede ser Ah, no O sea, hay un montón de cosas ¿Qué me ha dado? ¿Un colgante? A ver, tenemos una estola de mierda Esto que te sube La fuerza y el arcano Ya, pero bueno Esto es todo mejor Así que me lo voy a equipar Oh, me molaba lo de la calavera Me ha dado esto Tarismán de retórico Para mí Y aquí me ha dado La piedra tallada Nada Piedra tallada Hueso asechador Por favor Ahí Vamos, chiquitín Vamos, el constructo ¡Hala! Qué bruto eres, tío Eres más vasto Que una criba Cernar mundos Ah, que me he enganchado No sabía que me había O sea, pensaba que no me había metido En un ¡Ey! Aquí hay algo Aquí abajo Pues no Ah, no Hay para subir Si te caes hay para subir ¿Ves? Digo Si te caes ahí para subir Pues entonces te tendrás que caer Gracias Qué bien Qué bien Si no se acaba la aventura Aquí encerrado ¿Me dejas? Tú dirás ¿Eh? Ahora Jo Qué conveniente Que ha crecido esa planta Justo ahí De verdad Yo es que a veces Que digo No sé cómo sigo avanzando Llega Llega a no estar esto Aquí Me muero La explosión No hace una mierda La explosión esa No hace una mierda De daño ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que activar? O sea Doy por hecho Que la llave está aquí Vale ¿Cómo pasó ahí? Ah Quitando la Quitando esto Ah Amigo Vale Dame la llave Vale Ahora Sí Ya veis que Esto sí Ahora quito esto Ah Pues no puedo Ah Pues no puedo No da igual Puedo A ver Intentar subir por aquí Pero esto no me saca fuera De la Bueno da igual Bueno no Porque A ver Ah sí Sí queda igual Vale Ya está Vale Se agarra solo No es que no me quiero No me quiero montar Al constructo Vale da igual Pues por aquí Vamos a ir dejándolo ya Pero Hemos hecho No mucho Pero hemos hecho Suficiente Y no Vea Un combate más Y lo dejamos Estoy avanzando ¿Verdad? Vale 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 Ah pues tenemos que ir Con el constructo Hay que ir con nuestro amigo El robot Ya digo Es que este lugar Tanto Como el resto de lugares En la sala Darksiders No tiene ningún Tipo de sentido Estructuralmente O sea Arquitectónicamente Este lugar No tiene ningún sentido Y tampoco Tampoco se molesta En tenerlo Porque esto Nada da igual Ha llegado El lechero Ey mapa de la mazmorra Gracias No 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 Ah y no llegamos Y si me caigo, ¿qué pasa? Ahí no me deja Ah, es listo el bicho Ah, vale, que tonto soy Ahora Para esto vale Que hay un cofre nada más Además de los pequeños Eh, un arma poseída Porque es roja Esta es poseída, ¿no? Esta, hacha poseída Es que mi machacador hace como mucho más Esto es como bastante mierda Yo prefiero mejorar mi guadaña Con el arma poseída Esta, ¿no? Sí Sí, 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 dale No me interesa, eh Ahí está Esta es que la he llevado puesta Ah, no, no, no La he llevado puesta Bien, ha subido nivel Oh, pues sube bastante, eh Vale Aceptar Nivel del arma Ah, no, he subido yo El nivel Ah, todavía se puede mejorar, ¿ves? Seguro que la sube Hasta un nivel absurdo, eh Seguro que la sube Un montonazo Pero bueno Ahora tengo súper guadañas Y yo he subido un nivel ¿Verdad? Ah, son peores Yo he subido un nivel ¿Verdad? No Cero puntos de habilidad A ver La fuerza Vale Da igual Súper guadañas Es que lo del talismán Mola Porque es eso Parece ser que mejora Un nivel O a lo mejor hasta dos O sea que un arma La puede volver Una bestia monstruosa Pero hay que tener cuidado Eh, no El constructo Bueno, lo vamos a dejar por aquí Creo yo, eh A ver Dejamos justo aquí Y en el próximo ya Tiramos Y supongo llegaremos hasta el boss Sobre todo Y hasta la próxima Adiós